Hola amigos, ¿cómo les va? Picalo que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Borderlands 2. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y para ponerse tanto en el episodio anterior, estamos adentro de una fábrica que pertenece, yo creería, a Imperium. ¿El por qué que estamos acá adentro? Bueno, está todo relacionado con el episodio pasado. Estuvimos buscando lo que son los fragmentos de la brújula que nos pidió Scarlet. Llegamos a encontrar tres. El tercero fue uno que estaba escoltando una caravana de Imperium. Que no tenía mucha seguridad que digamos. Fue ir, matar un par de robots, conseguimos el fragmento y listo. Se lo llevamos de vuelta a Scarlet y Scarlet nos dijo que no sabía dónde estaba el cuarto fragmento. Pero conocía a una persona de que sí sabía y que nos podía ayudar, mejor dicho. Bueno, fuimos a esa persona, Herbert se llamaba. Y era un pérdido enamorado de Scarlet. Tenía hasta un buceo dentro de su casa. ¡Oh, Herbert! Un viejo hecho pelota. Pero muy cómico. Después de hacer muchas quests para él, llegamos a abrir un cofre que tenía frente a él con un candado. Con un balazo. Y cuando abrimos el cofre, ¡oh, qué casualidad! Rompimos el pedazo de fragmento que había de un balazo que le dimos para abrir el cofre. O sea, cualquiera. El balazo lo dimos a 20 metros de donde estaba el cofre. Y el cofre en teoría se rompió el pedazo. No importa. Y bueno, Herbert nos dijo que es para restablecer o para poder fabricar otro pedazo más. Que tenemos que buscar unas piezas en esta fábrica. Que es donde estamos ahora. Tenemos cuatro piezas. Creo que son cuatro piezas. A ver. Obten las... Ahí va. Sola... Bueno, poliure, no sé qué. Que es un ítem que nos pidió para fabricar la pieza. Y esta es una misión de, si mal no me equivoco, Scooter. Que nos pidió unas piezas para poder reparar algo. Que no recuerdo qué carajo era. Es en otra área. Perfecto. Entonces lo que vamos a tener que hacer es farmear este lugar primero. Y esto yo calculo que es otra botellita. Misión, lo sé en cuanto lo vea. Esto es una misión de tesoro. Clarísimo. Para mí es una misión de tesoro. Sale. Bueno, después de un lindo quilombo tiroteo acá. El primer fragmento debe estar acá arriba. Adentro de este cofre. Tiene toda la pinta. Brillaba mucho ese cofre. No. Era un cofre común y corriente. Vamos a agarrar un poco de bala de acá. Nada de nada. ¿Dónde está el fragmento? Ah, está arriba. ¿Y cómo carajo subo? Acá. Mirá. Tremenda ceguera. A ver. Primer fragmento. Por ella. Está perdidamente enamorado de Scarlet. Esa es una secundaria. Aquí el robocensor. Toda conducta imprudida debe ser fugada. Un pervertido llamado T3RV tiene en su posesión material de contenido sexual explícito. Para lo que harás de la moral. ¿Y de qué? ¿De robots o de humanos? Me dejó helado. Ah, no, no, no. Pará. ¿Dónde está la otra? Primero esta. Bueno, tenemos un lindo recorrido para encontrar el otro pedazo. Otro tiroteo más. Y terminamos. Opa. ¿Qué le dio? No llegué a mirarlo. Me lo viro. Este. Otro arma más. Acá a la derecha tiene que estar el otro fragmento. ¿Dónde carajo? Permiso. Acá. Seguro que Skable se siente muy solo. Dijo que se arrepiente de haberme desterrado al Rast Yard. ¿No? ¿No? ¿Negativo? Que eso es un... ¡Mirá! ¡Ay! Te la comité toda. Esa revienta. Bueno. Reventaba. El otro fragmento está... Uy, ¿es que el fragmento que me pasé debe ser por atrás capaz? Porque no me pinta que es... Este lugar estaba cerrado acá. Así que capaz que es por el otro lado. Primera ley negada. Otro más por acá arriba. O tengo que subir toda la plataforma. A ver. Tiene que estar por acá. Claro, calculo yo que el otro... Tengo que dar toda la vuelta entonces. Jetpoint. Pará, flaco. ¿Faro D? El tesoro perdido de las alinas. Pará, flaco. Porque me falta una. No entendí dónde carajo estaba. Me parece que la pasamos. Porque por acá no puedo agarrar para allá. Para el lado de atrás. O sí, a ver. Acá está la otra secundaria. Pará, 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 pará. Esta es la secundaria, ¿no? Sí, esta es la secundaria. Hola, querido. ¿Vos sos el que tenés pornografía guardada? No aguantaste nada. Pará, pará, pará. Mirala para allá. Pará, 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 pará. Ay, mierda. Allá se está atacando la... ¡Pimpa! ¡A comela! ¡A comerla! ¿Murió o no murió? ¿Quién está bien? ¡Ah! ¡Me está cagando a piña, boludo! ¿Más grande es? ¿Murió o no murió? Ni me... El pervertido. Pará, boludo. ¿Por qué no? Ni me enteré. O sea... Reutilización. No, esto no es... Ninguna es de reutilización. ¿Esta es de reutilización? Eh... No, velocidad... Y no, tampoco. No me fue una multa. Agárrala, boludo. Me lo hubiera agarrado. ¿Dónde carajo cayó el ítem? Ah, allá arriba el todo. Ni me enteré con el que lo maté, vos. Ni lo vi, en realidad. Acá tenemos unos verdes. ¿Y esto? Material pornográfico. Pará, vos, tenés una colección entera. Tremendo diario tenía, hijo de la madre. ¿Cinco de cinco? Cinco de cinco. ¿Has estado un gran golpe a la población que corrompe Pandora? Ven a verte y te asignaré más tareas. Bueno, voy para ahí a entregártela. Este segurísimo me va a atacar para quedarse con la revista Zen. Mirá, me la juego. ¿Dónde estás, amigo? Acá. Vení, querido. Te invito y te atando repugnante. Determinaré con precisión matemática su nivel de repugnancia tras un meticuloso examen. Meticuloso examen. No te la cree ni nadie. No te la cree nadie esa. A ver, o sea, la otra secundaria. Pará, no. ¿Qué tengo? Ah, ¿tengo que ir a otra zona? No, mejor no. Vamos a buscar el último fragmento que estaba allá atrás del todo y volvemos. ¿What the fuck? ¡Lol! Esto no estaba en los planes, vos. Ejecutando punto exe de ejecución. Ejecutando punto exe. ¿What the fuck? Ya te lo estaban en los planes, vos. ¿Qué onda? ¿Qué? Pará, pará, pará. ¿Dónde está la torreta? ¡Ah! ¡La mierda! Tiene escudo. Nada, justo había usado la torreta, vos. ¡Ah! ¡La vida, boludo! Le bajó de one. Ya. Ya está. Ya murió. Perfecto. Justito me dio la torreta para matarlo, vos. A ver si me tiró algo, bro. No me va a tirar una mierda. Un ítem verde nomás tiró. Tanta presentación al pedo, boludo. ¿Qué lo parió? Eso no estaba en los planes. A ver si está acá en la vuelta el fragmento. Eso que... Ah, no era un bidón. Me figuró una barra de vida y digo, está. Había más bicho para matar. ¿Tiene que estar por acá adentro? Acaba de haber más gente, seguro. ¿Se escucha alguien caminando? Mirá, ¿qué te dije? ¡Hola! ¡Hay dos ahí! ¡Ah, vía! ¡Hola, querido! ¿Varía uno solo? Bien, ¿dónde está el fragmento? Oh, allá atrás. ¡Venga, querido! Bien, 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 bien. Dale, voy para ahí, querido. ¿Qué pasó? No te pongas nervioso. ¿Qué tal? ¿Tipo boliche en la puerta ahí esperando que venga alguien? ¿Eres un fracaso? El que murió fuiste vos, no yo. ¡Opa! A ver, a ver, a ver. ¡Wow! No sé, mucho colorcito, pero me parece que es mejor que el que tengo. Sí, es mejor el que tengo. Y esta escopeta, no, es mejor la que tengo puesta. Y acá... ¡Vos, loco! ¿No me van a dar algún arma mejor de la que tengo? Carajo. No, no tengo ninguna buena. Así que bajamos y nos vamos a... No sé si está más cerca la de entregar... ¿Cómo es? Hacer la de esta secundaria que nos dieron recién. La del robot pervertido. Vamos a ver, a ver si tenemos... Si en el camino a Heber está para hacer eso o no. Claro, la otra del robot que me dice pervertido... A mí no me está diciendo en realidad, pero digo... Que tenemos que juntar disquets. Y es en esta área donde estaba el barco de Scarlet. Bien, no sé si es una cueva o algo de eso. Y la otra, la principal y la secundaria de Roland... De Roland, no, de Scooter. Es en otra área. Tenemos que ir a... ¿Dónde carajo es el icono que tenemos? Ay, este mapa que muta de vez en cuando. No puedo agrandarlo más, este mapa es enorme. Acá arriba. Y es en otra área. Así que lo primero que vamos a hacer es juntar disquets. Para este robot. ¡Hala, mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Aaah, la mierda! No me partió la pierna de pedo, boludo. Pará, acá arriba hay para sacar un tutú. Me tiré sin darme cuenta. Ahora me aplasta la plataforma, como me pasó la vez pasada. ¡Boludo! Yo buscando por todos lados. Había una escalera ahí, ¿no? Digo, tá. Había un botón o algo para poder activarla y subir. Es por arriba. No, no es por arriba. Es por este pasillo. Estuve dando vueltas en el mapa como un pelotudo. Toda esta área, ¿sí? Buscando una escalera o algo para poder entrar. No encontraba ningún lado. Era por este pasillo. ¿Qué hago? No me di cuenta, la verdad. Al fin pudimos llegar, vos. ¡Qué viaje largo para poder entrar acá! A ver, The Dish. ¿Qué carajos es eso, boludo? Es una antena parabólica. Una especie de antena, así. ¿Viene aquí? ¿Qué? ¡Hola! ¡Venga, venga! ¿Para qué tiré la torreta? Son dos nada más, boludo. ¡Dale! ¡Andale otro! ¡Bah! Lo hemos escuchado el pobre. ¿Viene mucha gente? No estoy viendo que venga mucha gente. ¡Allá! Bueno, sí, viene bastante gente. Es como si fueran oleadas. ¡Dale vos! ¡Haceme la gamba! ¡Matarlos rápido! ¿Estas gentes son los que están robando los desquedos? ¡Ah, la mierda! ¿Qué me está pegando Mele? ¡Dale! Tenía que haber aguantado un poco más para usar la torreta. ¿Y eso qué es? ¡Pero pará! ¡Tranquilo! Estético. Se me agotó la torreta. Y cuando venga lo más fuerte, no lo voy a tener. ¡No viene nadie más! Bueno, buenísimo. ¿Y dónde carajo están los disquedos? ¿Alguien me está disparando algo? Cuchillo me están tirando. ¿Dónde carajo? Ahí están cayendo varios disquedos. Ahí viene dos. A ver, vamos a agarrarlos. ¡Acá hay varios! Ah, esto es otro estético que ya lo tenemos. Dos disquedos. Acá hay dos más. Tres, cuatro... ¡Atacó! ¡Lol! ¿Cómo agarro ese? ¡Me estás jodiendo! ¡Ah, ahí lo agarré! ¡Bien! ¡Atravesó el piso, boludo! ¡Ja, ja, ja! La citadora de Pandora está intacta. ¡Vuelve aquí! ¡Pero! ¿Tenemos que ir de nuevo hasta allá abajo? ¡Qué pedazo de pelotudo! ¡El robot del orto! Este le damos las cosas. Nos va a atacar. Me la juego. Me juego la cabeza que nos va a atacar. Pongo la escopeta por las dudas. A ver, acá a la derecha. ¡Querido! Tengo lo tuyo. Tengo los disquets. Ojalá las empresas pudieran fusilar a usuarios infractores. Soñar es gratis. Soñar es gratis. ¡Eso solo es lo más! ¡No me vas a dar nada! Nada más pro me vas a dar... Bueno, una escopeta. Bueno, un rifle franco. En realidad, comparado con el mío, me parece que es una pedorrez. ¡Eh! Mirá el daño que hace. Menos de la mitad del daño que tengo. Y subimos de level. Así que vamos a gastar un punto más en lo que es la... Esto. 5 de 5. Bien, tenemos el siguiente rango para poder usar en el siguiente level. Que ya les digo, no creo que lleguemos al máximo. O sea, ni jugando los 4 DLC creo que vamos a llegar al máximo de esa rama. Para poder usar dos torretas. Acá en teoría tenemos la de Scooter. Y la de ir a buscar... Y la de ir a darle las cosas a Herbert. Mirá Arcole. A ver, la de Scooter. Mirá todas las piezas que tengo que juntar. Y acá respawnió todo. Es segurísimo que respawnió todo. Vamos a hacer eso. Primero juntamos todas las piezas de Scooter para... No me acuerdo qué carajo era lo que quería reparar. Este loco. Este, a ver si dice acá. Rejoje chatarra oxidada. Bueno. Algo era para reparar. No me acuerdo qué. Pero para algo era. Primero hacemos la de Scooter. Y después vamos a hablar con Herbert. Vine a agarrar primero la de Herbert. Por un tema del recorrido. O sea, nosotros empezamos en la parte de abajo del mapa. Este, venimos hasta esta punta. Agarramos dos piezas de la de Scooter. Y después para subir... O sea, antes de ir a agarrar todo lo demás. Que es yendo todo por abajo. Prefiero primero agarrar la de Herbert. Por si tenemos que agarrar alguna cosa más en este escenario. No sé cosa de ir y volver y volver a veces. Como es una tranza. ¿Qué dice? Tranquilo. Ya te lo doy. Ahí. Quitación. ¿Con qué herramientas? No tiene pinta. No tiene... Tremendo porvertido. Mirálo. Mirálo. Estupendo. Ahora dale a hacer ver el regalo y ven echando leches. A la mierda. A la mierda. ¿Un regalo de Scarlet? A la mierda. Explota. 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 A la mierda. A la mierda. ¿Qué te dije? No sabes cuánto lo siento. ¿Qué te dije? Voy a retirarme la última pieza de la brújula y por fin averiguaremos dónde está enterrado ese tesoro. Pobre Heber. Vos. Era cariñoso. La loca no lo entiende. No lo entiende. Vamos a agarrar el resto de las piezas que nos queda de... Ah, qué sobreta Scarlet, ¿no? Agarramos los restos que nos queda de Scooter y vamos a entregarle el cuarto fragmento a Scarlet. El último fragmento. Acá en la chatarrería. Donde conseguimos el tesoro. Si mal no me equivoco. Ah, ¿me están siguiendo bichitos? No importa. Watchot. No, le pegué en la cabeza y no lo maté. ¿Dónde está el pedazo? Acá. Ay, querido. Pronto. ¿Tenemos todo? Scooter. Sí, está todo pronto. Ni siquiera se molestó en darme un comando de voz ni nada. Me diría haber venido a buscar todos los mandados de él. A ver, vamos a limpiar esta zona. A ver, ahí. Con una guerra también. ¡Pum! Explotó todo. ¡Opa! Saló el achievement. Este... Ronto. A ver. Bueno, loca. ¿A qué carajos estás? Ah, acá abajo. Matamos. ¡Qué rata la Scarlet matando a Scarlet con una bomba! Oh, qué sobereta. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es primero... Este... Pará, tenemos que ir a Santuari a entregar esa... La de... La de Scooter. La de Scooter. Sí, la de Scooter. Deje bien. No, no es en Santuari. Es en Santuari, sí. Pero pará. Este... Primero vamos a hablar con los Scarlet. Así que tenemos que ir todo el camino para atrás de nuevo. La secundaria de Scooter creo que la agarramos de acá, del panel de recompensa. Si mal no me equivoco. No creo. Igual a Santuari en algún momento vamos a tener que ir. Tenemos 53 de heridio. Algún upgrade de... De cómo es, de... De slots. Vamos a tener que agarrar. A ver si es de acá. Este... Sí, es de acá la de Scooter. ¡Gracias! Calculo que la chatarra tardará al menos una semana en transmitirse por vía digital hasta Santuario. Pero te pagaré ya porque soy un tío enrollado. ¡Ajá! ¡De nada! ¡De nada! ¡Vuelve con Scarlet! ¿Qué pasó, querida? Ha llegado la hora de montar la brújula y averiguar dónde enterró su tesoro el Capitán Blade. Sos mala. Mataste esa herida. ¡Esta es mi pieza de la brújula! ¡Cógela! Sos soreta. Mataste esa herida. Venga. Y ahora combínala con las otras tres piezas de la brújula sobre aquella mesa de allí. ¿Dónde? ¿Qué me sacas acá? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Esto es una brújula! ¡Lol! ¡Recógela, por favor! ¡Ok! Y ahora veamos dónde está el tesoro. Lleva la brújula al faro de Magnis. ¿Faro de Magnis? ¿Dónde mierda es? ¡Ostras, suena! Loco, no se cansan de pasearme por todo el escenario, eh. Me quedé mal. Quedé mal, loca, porque mataste esa herida. Era un romántico. Era... Con el primer piropo que le escuchamos decir, ya alcanzó. Si se lo perdieron, bueno, escúchenlo en el episodio pasado. ...de Magnis unos años antes de morir. En sus notas pone que si llevamos la brújula a la parte más alta del faro, se revelará la ubicación del tesoro. Pero, por otro lado, en las notas de Blade, también se menciona la existencia de una sociedad secreta de empanadillas inteligentes. Se ve que al final chocheaba un poco. ¿Chocheaba un poco? Ok. Tenemos que entrar por acá sin vehículo y yo calculo que va a estar plagado de gente acá, a ver. Vamos uno para la otra zona. ¿Dónde está ese famoso faro? A ver. Debe estar en la lo... O más, Cue secundaria acá. Buah. Este... ¿Eso será? No creo. Allá viene la palmera, así que... ¿Será que tenemos que subir hasta allá arriba? No tiene mucha pinta. Vamos a vender todas las porquerías que tenemos. Este... No agarramos ningún upgrade, si mal no me equivoco. Nada mágico. Vamos a baje... Vamos a topear balas. Qué raro, de bazooka había usado un montón y no... No la... No estábamos topeados. Ya estábamos topeados, digo. No, no, no y no. ¡Perfecto! Vamos a encaminarnos hasta el panel ese que está ahí para poder agarrar otra secundaria. Y después nos vamos al faro, que calculo yo. No tiene mucha pinta de hacer esa piedra ahí con la palmera, pero en algún lugar va a ser. Si encuentras el tesoro antes que yo, que va a ser que no, claro. Pero más vale prevenir. Ten cuidado con el Leviatán. Se comió a Roscoe, como ya te habré mencionado. Y según las notas de Play, protegerá a muerte la cámara del tesoro. Leviatán es el gusano que habíamos visto en el episodio pasado. ¿Dónde carajo está ese coso? Ah, acá a la derecha. ¿Puedo pasar? Ah, ¿puedo pasar? No, no puedo. ¿Puedes estar subiendo? Hay un agujero ahí en una montaña por ahí. Ah, está plagado de bicho, boludo. Mirá la verdad. Uh, está grande ese. ¿Qué es yo? Pensé que voy a tirar un ítem del quest. Nada que ver. Vení, querida. Y vámonos a intentar agarrar ese... Ah, estamos acá nomás también el tema del ítem del quest. A ver. Ítem. O sea, el lugar del quest. No. ¿Estamos cerca? No. Tenemos que dar toda la vuelta, se ve. Acá. ¿Esta es la altura del faro? No, nada que ver. ¿Ese es el faro? Pará, pará, pará. Me está armando tremendo pedo, boludo. ¿Qué onda? Eso no tiene pinta de ser un... Ah, es una grúa, boludo. Nada que ver. Pará. Si bajo por ahí... Sí, tiene pinta de ser por ese lugar. Es un quilombo de escenario, vos. Me están paseando. O sea, es re intrincado. Escaleras, cuestiones, eso. ¿Para encontrar el lugar por donde es? Estás cuatro horas. Agarramos esto. ¿Y ahora qué onda? ¿Qué? ¿Viene algo? Ah, ¿vieron la plataforma? Sí, bien. La otra quest... Bueno. Ah, capaz que está arriba. A ver. Sí, tiene toda la pinta de estar arriba de esa montaña. ¿Qué me está disparando? Querido. ¿No sabés que con una escopeta tenés que estar más de cerca para pegarme? Allá hay otro. Ay, la arre por un pelo. Mientras baja la plataforma, jugamos tiros blanco. ¿Qué ha pasado, querido? Mirá, moriste. ¿Viene otro? No. ¡Flaco! ¡Hatshot! ¡No, loco! Con un pelo no le pegué. Un pelo a la mierda. Igual. Ya viene la torreta. ¿Cómo demora en bajar esta porquería? Ahí, quedate quieto. No me tiré, granada. Me tiró granada y me la tiró. Muy bien me la tiró. La colocó ahí. Dale, loco. ¿Cómo demora la torreta? Tu cabeza. Dale, suba. Vamos. A ver. ¡Dale! ¿Qué está allá? Tu cabeza. ¿Qué? Tu cabeza. Te dije. Ahí. El Leviatán sabe que estamos a punto de encontrar el tesoro y parece que se ha encabronado. ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? Sí, vos estás más tranquila. Tu marco del que lo vas a tener que enfrentar soy yo. Vos, tranquilaza. Yo ya me la veo que Scarlet al final del juego va a ser... Al final del DLC va a ser enemiga. Va a intentar agarrar el tesoro mientras nosotros estamos ahí vulnerables. Me la espero. Subió el doble de rápido que como bajó. Igual no sé cuánto demorará en terminar el DLC este, la verdad. No sé cuánto... ¿Cuánta duración tenía? No me fijé, la verdad. Allá hay una quest. Vamos a fijarlo. Debe ser la de la botella. Esto tiene una pinta de ser botella. De acá a la luna. A ver. ¿Cofre? No. ¿Está abajo? Bueno, no sé. Si no la encontramos, la dejamos. No, no tengo ni idea. Yo pensé que estaba arriba de esta montaña. Bueno, arriba de donde subimos ahora. Aquello tenemos que subir. A escalar se llama. Primer piso. Va. Planta alta, mejor dicho. Subimos con una plataforma ahí, todo mecanizado. Y acá arriba. Por las dudas, escopeta. ¿Qué onda? ¿Ya estás en el faro? Estoy en el faro, sí. Busca un buen sitio donde colocar la brújula de Blade y averiguaremos el paradero exacto de su tesoro. Acá, querida. Mirá. ¿Y ahora? ¿Actívala aquí? Ah, activa. Tengo que activarlo. Para, para, para. ¿Funciona? Sí. ¿Qué está pasando? Lo has logrado. Parece que el tesoro está enterrado en World Water. Nos veremos allí. ¡Paa! ¡Quilombo! ¡Quilombo en puerta! ¡Oh, qué linda vista que tenemos! Mirá esto. Zarpado. Eh... Ah, ¿tenemos que ir a otra zona? Bueno, perfecto. Y la jueces... ¡Oh! ¡Malos libres! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Torreta! ¿What? ¡Pero no pasará de aquí! ¡Este, flaca! ¡Para! ¿Eran enemigos eso o era gente de ella? No me quedó claro. A ver, para. No me doy cuenta si son enemigos naturales. O sea, bandidos como los de siempre. ¡Ay, no! Mirá, me está diciendo que me tengo que defender. ¡Mátalos! ¡Ya sabía que esta loca ha sido el juego de enemigos de juego! ¡Estás bien, colega! ¡He oído unas explosiones en el faro! ¡Mirá que me apareció! ¡Eso ha explotado! Veo a la Capitana Scarlet viendo hacia una luz muy brillante en warm water. Yo de ti me daría presa en llegar al tesoro antes que ella. Y le pegaría varios tiros. Mirá, ¿qué te dije? Se la jugó de la amiga para que consiguieramos el tesoro y después se fue a la mierda. Este... ¿Por qué me está marcando que tengo que venir para acá? ¿Qué onda? ¡Ah, bien! Vamos a ver otra zona. A ver si me usa el teletransportador esto. Creo que sí. ¡Bien, teletransportador! Yo sabía, oh, yo sabía. ¡Para, para, para, para! ¿Y esto es secundario? ¡Mátanos! Hola, soy Nathalie y me encantan los hombres que van a toda mecha. Da vueltas con tu esquife a toda velocidad. Lo encuentro sexualmente irresistible. ¡Para, para, para! Debo agarrar un tutú. No, o sea, para, para un cachito. Esta secundaria atraviesa la línea de salida. No, 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 no. Sigue la batalla. Vamos a seguir la principal. Que es más importante que el cual es secundario ahora. Que Scarlet nos recagó y quiere agarrar el tesoro antes que nosotros. ¡Ah, la mierda! ¿Qué onda? ¡Míralo! ¡El mega gusano! ¡What the fuck! ¡Estamos adentro del gusano! ¡Para, loco! ¿Y ahora? ¡Escapa! ¡Nos comió el gusano, boludo! ¡Qué demás! ¡Para, para, para! Esto va a estar interesantísimo. Vamos a agarrar balas. Creo que estoy topeado de balas igual, por la duda. ¿Esto es un arma? No, son balas. Ah, estamos topeados. Y bueno, vamos a escapar del gusano. Nos acaba de comer el gusano Leviatán, boludo. ¡Qué mala liga que tenemos! ¡Ah, está acá adentro! El Leviatán nos ha engullido. La buena noticia es que nos lleva a la sala del tesoro. Pero lo mejor es que... ¿Te acuerdas de mi mascota, Roscoe? ¡Lo he... 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 Pero tu mascota, boludo, va a morir tan rápido que no te vas a dar cuenta! Mirá, por un tiro le bajé toda la vida esa. ¡Torreta, dale! ¡Torreta, dale! ¡La puerta de tu casa, torreta! Bueno, bazooka, vení. Vení, bazooka. Ahí le está pegando, mirá. ¡Vale, rápido! Mirá el daño que se está comiendo. Con cada bazookazo le bajamos a un pago la vida. ¡Mirá el pedo! ¡Lo se tiró! Murió. ¡Mirá el pedo de lástima! En fin, nos vale ser prudente y echar a correr. ¡Nos volveremos a ver! ¡Busca cámaras! ¡Bus! ¡Por Dios! ¡Se me ha caído la pista! ¡A mi favor! ¡No me recojas! ¿Quieres? ¡Eso sería robar! ¡Y robar está muy bien! ¡Me estoy tocando, ¿no? Estoy recibiendo daño de algo y no sé de qué. De poison. ¡Ah! Eso es tipo ácido. ¡Vos! ¡No aguanto nada tu mascota, querida! Este... ¿Cómo subo para allá? ¡Ah! Ahí va. Tenemos una rampita por ahí. ¡No aguanto nada! ¿Dos bazookazo? Bueno, la bazooka esa mete tremendo daño también. Trece mil mete más o menos. ¡Scarlet! Te estoy pisando los talones. ¿Dónde estás? A ver. Vamos a seguir. Yo no me quiero llevar ninguna sorpresita más. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¡Lol! ¡What the fuck! She's really, really, really big. ¡Mira eso! ¡Para, bazooka, bazooka! ¡Torreta! ¡Pero por favor, torreta! ¿Qué onda? Yo le disparo a su caso. ¡Bola, torreta! ¿Qué onda, hermano? ¡Ah, mierda! Me olvidé que... Ah, cuando abre la boca le puedo pegar. ¡What the fuck! Ese pegote. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ya! No, no, no tengo la torreta todavía. ¡Vamos! No le estoy haciendo daño. ¡Ah, la mierda! No le estoy haciendo daño. Eh... No le estoy haciendo daño. ¡Fóralo! A la torreta, hacerme el favor. ¡Pégale ahí! ¡Ah, mirá! ¿A poco le tengo que pegarle a un gusano ese? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale al bicho grande, boludo! ¡Al bicho grande! ¡Ah, le estamos haciendo daño! No sé cómo le estamos haciendo daño. Lo más que matando a los gusanos chiquitos, esto. ¡Qué flaco! ¡Ah, chero! Me tengo boquita. Otro gusanito más. ¡Al pedo! ¡Basté la torreta, me parece! ¡Al pedo! Para matar a los gusanos chiquitos, lo más. Lo mataba yo. ¡Ahí, ahí! ¡Ah, va! ¡Ahí, abrió! ¡Abré la boca, dale! ¡Abré la boca, dale! ¡Carajo! No sé si le tengo que pegar a su esposo. No sé. Me parece que no. ¡Ah, me ha ido cuando recargo! ¿Qué me estás haciendo? ¡Ah, acá! ¡Flaca! ¡Bení que fuego pele contigo! ¡Allá! ¡Vení! ¡Comiste! ¡Comiste de la mano! Preciso vida. Preciso vida, 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 vida. Bien, gracias. Acá, por ejemplo, allí me voy a ir. ¡Ah! Ahí le está tocando, si mirá. A ese, al corazón le está tocando. Bueno, no sé si es ese corazón. ¡Esta en el campo! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Allá! ¡Allá! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Al corazón! No le estoy haciendo daño. ¡Ah! Esta torreta tampoco me está ayudando mucho a pegarle a lo que le tengo que pegar. ¡Mierda! 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 ¡Suerte! ¡Flaca! ¡Muere! ¡A ver! Vamos a seguir pegándole ahí abajo. No sé qué otra. Cuando le disparé dos veces ahí, le rompé. Y ese pala le vas a un cagón. ¡Mierda! ¡Ahí lo reventó! ¡Vamos a pegarle al otro! ¡Allá arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Recarga rápido! ¡Mierda! Está lleno de gusano. Se me acabó la torreta. Vamos a hacer tiempo. Vamos a matar a los chiquitos. ¡Dale! 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 ¡Ya! ¡Bazuca contigo! ¡Bazuca! 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 ¡Bazuca contigo! ¡Con el cuchillazo ese que me está pegando! Obviamente que voy a guanchotear. ¡Dale! ¡Torreta! ¡Preciso tu ayuda! ¡Por favor! ¡Ahí! ¡What the fuck! ¡Dale! 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 ¡Será el final este! ¡No tengo ni idea! ¡No sé! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Me guanchoteaba! ¡Dale! ¡Estoy pegándole! ¡Estoy pegando ahí! ¡Donde le duele! ¡Dale! ¡Algo de ahí lo estoy haciendo! ¡Eso es bueno! ¡Hasta que me avienta arma! ¡Boludo! ¡Ahí le reprimo otro coso más! ¡Y acá dale otro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí le reprimo el otro! ¡No hay falta! ¿Para el culo? ¡Y voy! ¡No le voy a hacer uno azul! ¡Por el otro lado! ¡Torreta! ¡Aguante por más! ¡Allá hay otro lado! ¡Sí! ¡Así! ¡Torreta! ¡Oh no! ¡No sé si es uno! ¡Dale! ¡También tengo que pegarle! ¡Me falta uno azul! ¡Me parece! ¡El talla arriba está roto! ¿Eh? ¡Sí! ¡Estás roto! ¡Qué me falta! ¡El brazo! ¡No! ¡El brazo no! ¡Sali! ¡Loco! ¡Estaba un gusano tan pesado! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Se quedó quieto ahora! ¡Vamos a buscar a ver dónde carajo tenemos que pegarle! ¡Este! ¡En la panza! ¡No! ¡No le estoy haciendo daño a ningún lado! ¡Torreta! ¡Por favor! ¡Este! ¡Ahí! ¡Este activa! ¡A ver ahí si le puedo pegar algo! ¡A qué le tengo que pegar! ¡No le tengo que pegar nada! ¡Nada! ¡Sí! ¡Que aquí el torreta! ¡El último! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Se me terminó la torreta! ¡No! ¡Dale la boca! ¡Te va a matar ese coso! ¡Dale! 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 ¡A ver! ¡Lo tengo atrás! ¡Ahí! ¡Abrí la boca! ¡Dale flaco! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Con este! ¡Este rifle! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Le quedan nada! ¡Les hice la torreta! ¡Les hice la torreta! ¡Les hice la torreta! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Ahí! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Dale! 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 ¡Carricargo! ¡Ay! ¡Grompelo! ¡Ahí! ¡No murió! ¡No murió! ¡Ahí! ¡Vale! Que aparezca de vuelta un par de tiros y muere ¡Perfecto! ¡Ahí está bien! ¡Verdad! ¡No hay grabación dañada! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde está el loot? ¿De qué reward me va a dar? ¿No me va a dar nada? ¡Ese es el Leviathan! ¡Oh! ¡Era el boss que cubría el trofeo el trofeo el cofre el tesoro no sé lo que hay que recuperar de este DLC ¿Para dónde carajo? Por acá tenemos que ir ¿Y Scarlet? ¿Dónde quedó? Desapareció como en las mejores o debe estar en el cofre la juego ¿Qué es eso? ¡Pero el cofre! ¡Oh! ¡Qué sorete Marco! Tiene que aprender a contar estas historias para cuando yo no esté contigo Valdra Sí, te quiero Marcos ¡Oh! ¡Quiero un cofre! ¡Oh! ¡Quiero un cofre con loot! ¡Con un loot violeta! ¡Con armas pro! ¡Loco! ¡No puede ser que el tesoro era que estaba dentro nuestro! ¡No me jodas! ¡Es tremendo verso eso! ¡Este! ¡Oh! Terminó el primer DLC de la Capitana Scarlet ¡Oh! Pero Scarlet desapareció no la matamos y no vimos que haya muerto lo único que nos dijo que se le cayó la pistola y que no la agarráramos por un tema de que era robar eso fue lo único que nos dijo No sabemos de carajo se metió Scarlet Gente se terminó el primer DLC de Borderlands 2 vamos por el segundo vamos a ir por el segundo Este me gustó me encantó está genial el personaje ese del inicio ay como era que se llamaba Shivo no el de los dientes ¡Ah! Loco no muy cómico le tenemos que pagar una operación para repararle la dentadura me encantó este DLC la verdad este como les digo vamos a seguir con el siguiente se terminó el primero no duró tanto como esperaba me parecía que eran dos horas más o menos promedio creo que son cuatro episodios que vamos publicando de este DLC y este es el final obviamente si les gustó como siempre les digo un buen like al botoncito ahí abajo cualquier comentario que me quieran hacer déjenlo abajo que yo les voy a dar una respuesta si no se suscribieron al canal suscríbanse para no perderse ningún capítulo de esta serie o alguna de las series que estamos publicando diariamente o los directos los domingos no se pierdan los directos los domingos gente les mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio en el siguiente DLC o en alguno de los episodios que publicamos diariamente abrazo grande gente de los episodios